Hola, hoy es miércoles 27 de enero del año 2016 y les doy una gran bienvenida a Tecnogerente al Día. Tecnogerente al Día es un podcast diario de corta duración donde hablamos de temas relacionados con tecnología para gerentes. Queremos de una forma breve que gerentes, presidentes y en general toda la alta y la media gerencia de todo tipo de empresas se lleven información de alto valor para sus labores empresariales y su vida personal. Mi nombre es Andrés Julián Gómez y los invito a seguirme en Twitter con el usuario arroba andresjgómez y les doy la más cordial bienvenida a Tecnogerente al Día. El tema de hoy es, las marcas más valiosas son empresas de tecnología. Interbrand es una empresa que desde hace varios años publica un reporte anual donde analiza y calcula cuáles son las 100 marcas más valiosas a nivel mundial. Esta semana lanzó el reporte para el año 2015 y como viene siendo tendencia ya desde hace muchos años, los protagonistas son las empresas de tecnología. Hasta hace unos cuantos años Coca-Cola era el rey de esta lista y se veía muy muy difícil que alguien llegara a pasar el valor de Coca-Cola porque pues era era demasiado grande. Sin embargo ya hace varios años Apple inicialmente y después Google lograron quitarle ese primer puesto a Coca-Cola y Coca-Cola hoy en día está de tercero a nivel mundial pues todavía sigue siendo muy grande y va a seguir siendo muy grande por muchísimos muchísimos años. Pero hay un hecho interesante y es que en el último año entre el reporte 2015 y el 2014 de Interbrand, Coca-Cola perdió un 4% en su valor. No es mucho porcentualmente pero a nivel de dinero pues sí es mucho dinero. Como bien decía, Apple y Google están en el primer y segundo lugar respectivamente de este ranking que hace Interbrand. De hecho es muy interesante porque en el último año Apple creció un 45% en su valor de marca de mercado y Google un 12%. Es mucho más grande lógicamente ese 45% de Apple aunque tampoco es despreciable ese 12% de Google. Y una de las primeras conclusiones que uno puede hacer y para entender este tema es que por el momento Apple es el rey y va a seguir siendo el rey. Lleva más de una década creciendo una cifra astronómica. Es una empresa la cual debemos analizar detalladamente que sigue innovando, que sigue sacando productos interesantes y que la sigue haciendo entre comillas la guerra a otros tradicionales como Microsoft, que Microsoft también está entre los 10 primeros, pero Microsoft se dejó pasar en algún momento por Apple y la distancia cada vez es más grande entre estas dos empresas. Algo también muy interesante es que en esas 10 principales marcas hay 6 que podríamos catalogar como fuertemente relacionadas con el sector tecnológico y de sistemas. Y si lo analizamos de una manera un poquito más flexible podríamos decir que esas 10 marcas principales hasta 8 están relacionadas de una u otra manera con tecnología. ¿Cuáles son las dos que no están en tecnología en estas 10 primeras? Pues Coca-Cola, que ya lo habíamos hablado, y McDonald's. En estos primeros 10 puestos, por ejemplo, encontramos a empresas como Microsoft, como IBM, y el caso de IBM es interesante porque perdió valor del año 2014 al 2015, pero también está Toyota, que aunque no es una empresa netamente tecnología, sí tiene un componente fuerte en este aspecto. También está General Electric, que lo mismo, no es una empresa netamente tecnología, tiene televisión, tiene otras cosas, pero también en su trasfondo tiene algunos elementos tecnológicos. A mí me gusta analizar este ranking todos los años porque hubo unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el caso puntual de Microsoft, que con la salida de Steve Ballmer de la dirección ya hace un año largo y con la llegada de Nadella, ha cambiado mucho, pero yo considero que, por ejemplo, Microsoft en este momento está deambulando un poquito sobre lo que quiere hacer, encontrar su verdadera identidad para lo que se viene. Con los cambios en Microsoft, y nuevamente ese es el caso puntual que quiero abordar en este momento, se han dado muchas modificaciones en su estrategia, se ha visto que Microsoft está buscando como otro tipo de licenciamiento, otro tipo de cosas, como que están apostando. Yo los veo por muy buen camino, pero el tiempo es el que nos dirá si la lograron, si no la lograron. Los invito a que consulten la lista completa de este ranking en interbrand.com, ahí van a poder bajar la lista, la pueden ver en internet, incluso pueden bajar un reporte en PDF, se deben registrar, deben dar algunos datos personales para poder acceder al PDF y que lo analicen. Y como les digo, acá están presentando las 100 marcas a nivel mundial y un gran número de estas están relacionadas con el sector de tecnología. Entonces, no es algo nuevo, pero pues es algo al cual toca tenerle más seguimiento, será cada vez más y más importante. Entonces, no dejen pasar este reporte, es un reporte muy bien hecho. Inicialmente solo está en inglés, pero revísenlo y creo que se van a llevar varias sorpresas y unos datos bien interesantes sobre las 100 marcas más importantes a nivel mundial. Les agradecemos por escucharnos el día de hoy. Recuerden que en www.tecnogerente.com van a encontrar más podcasts y videoblogs con temas relacionados a este y a otros. También los invito a que me siga en Twitter con el usuario arroba andresjgómez, donde además podrá hacer sus preguntas o comentarios sobre Tecnogerente al día. Igualmente, los invito a que visite mi página web personal en www.andresgómez.com y la página web de mi firma consultora que se llama Enough Energy Consulting. La página web es www.i2.gy. Lo repito, www.ilatina2.gdgatoydeyuca. Recuerde que la tecnología es un gran aliado para su organización y que en Tecnogerente al día abordamos esta temática de una forma sencilla, agradable y cercana. Hasta el día de mañana.